Quizá esa cuestión de soy otra, como de bueno, en una edad donde me siento que maduré un montón de cosas, que trato de desponcharme de mochilas, de depositaciones que me vienen familiarmente de antes, y bueno, y orgullosa de lo que he logrado en la vida, de lo que voy trabajando, de las decisiones que he tomado, de los amores que he elegido, como que, que bueno, que hice un balance y me encuentro en un momento de, a pesar de que fue un año durísimo, yo perdí a mi madre hace cuatro meses, y todo, todo te enseña y todo te, te tiene que fortalecer, ¿no? Y al mismo tiempo de todo ese dolor, por otro lado, todo el trabajo, la gente devolviéndome cosas maravillosas, los amigos, el público, entonces como que ha sido un año, ya que hacemos balance medio, que estamos terminando el año, ciclotímico total, así de, uff, emociones fuertísimas, tanto del dolor más profundo, hasta emociones muy grandes con otras cosas que tienen que ver con el cariño, a la gente, etc., entonces, este, me siento como, como que un montón de cosas de mí ya no las quiero más. ¿Podemos escuchar ese tema? Ni de otros, solo un rumor. No te queda una amistad, a quien hablarle de ti, nada más egocéntrico que un deprimido, lo sé, como puede todo el mundo, seguir así con sus vidas, Ignorando tu evidente sufrimiento, no sé, se te ha vuelto una costumbre ir comentando tus penas. ¿Quién te ha dicho a ti, que yo de amor, me muero? ¿Quién te ha dicho a ti, que yo te espero? Solo un rumor, solo un rumor, que me han visto llorando, por ahí, solo un rumor, que me han visto llorar. Se te hace tan cuesta arriba, la felicidad ajena, no sé, de qué se ríe la gente, de qué los miembros de tu familia, te lo venían diciendo. ¿Quién te ha dicho a ti, que yo de amor, me muero? ¿Quién te ha dicho a ti, que yo de amor, me muero? Que yo de amor, solo un rumor, que me han visto llorando, por ahí, solo un rumor, que me han visto llorar. Larararara, lararara, lararara. Vamos ahí. Solo un rumor, que me han visto llorando Solo un rumor, que me han visto llorando por ahí Solo un rumor, que me han visto llorar